...sustemas este jueves, ¿cuándo comienzan entonces las peticiones de retiro de fondos? Vamos a conversar al respecto con el gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín. Señor Larraín, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Primera pregunta que mucha gente se hace, cuando entre a pedir este retiro de los fondos en la plataforma web, dicen si no se tiene clave, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los datos que ustedes van a pedir para validar a la persona que hace esa solicitud de retiro? Los datos que se van a solicitar, Daniel, son el número de root de la persona y va a tener que también poner el número de serie de su cédula de identidad. Se le va a pedir también el número de teléfono y el correo electrónico por si hay que contactarlo por alguna razón en particular. Y luego de eso la persona decide retirar el 10% de sus fondos previsionales y con eso lo que hacen es que se abre una especie de pop-up, plataforma ahí mismo para explicar los medios de pago. Ahí las personas van a poder elegir si quieren que esto sea por cuenta root, cuenta bancaria o algún otro mecanismo. Entonces, por temas de seguridad, Daniel, hay un doble chequeo. Primero es el número de serie con el root, tienen que coincidir. Y luego la cuenta tiene que ser una cuenta personal. Las personas no pueden definir que quieren que su 10% vaya a una cuenta que no sea de la misma persona que está solicitando ese 10%. Perfecto. ¿Qué pasa en cuanto a cómo se va a presentar esto? Porque ha habido bastantes dudas en cuanto a cuando la gente entre al sistema y cuando tenga finalmente las alternativas para elegir cuánto dinero quiere retirar, ¿cómo se va a presentar esa solicitud? ¿Se le va a preguntar cuánta plata quiere retirar? ¿Qué porcentaje del total puede retirar? ¿Cómo se va a hacer para que eso no genere confusiones? Por ejemplo, preguntar por el 100% del 10%, que podría ser algo confuso para algunas personas. Sí, Daniel, nosotros estamos trabajando, tú lo mencionaste, este es un desafío muy grande para que este proceso sea lo más simple, fácil y transparente para todas las personas que quieran solicitar el 10%. En ese sentido, la superintendencia tiene que enviar una circular para regular la forma en la cual se va a poner el formulario. Por lo tanto, todas las personas que dicen que el formulario va a ser de una manera u otra, no es verdadero porque nadie ha tenido acceso a ese formulario. Dicho eso, la manera en la cual esto se va a hacer, y aquí quiero ser muy claro, las personas que quieran retirar el 100% o la totalidad de lo que les corresponde, van a poder hacerlo sin ningún problema y va a ser muy simple hacerlo. Las personas van a, por ejemplo, una forma de hacerlo es, usted quiere retirar el monto máximo que le corresponde y la persona va a poner sí y lo va a poder retirar. Aquí no van a haber letras chicas, no van a haber trabas, y la forma de esto estamos esperando que finalmente la superintendencia pueda entregar la normativa para poder dar a conocer a la ciudadanía los formularios como serán finalmente. Usted decía, no se va a poder hacer depósitos a cuentas de otras personas para hacer el chequeo, que la identidad que está en el root y en el número de serie del carnet coincida con la identidad de la persona de la cuenta. Ahora, eso genera algunas dificultades. Personas que nos han preguntado, por ejemplo, adultos mayores que no tienen una cuenta y que les gustaría poder hacer el depósito en la cuenta de un familiar. ¿Habrá alguna excepción o es imposible hacer un depósito en una cuenta de otra persona? No van a haber excepciones, Daniel. No se va a poder depositar en otras personas, pero para tranquilidad de principalmente la población de riesgo, los adultos mayores, las personas que van a poder retirar este 10% que son adultos mayores ya pensionados, la gran mayoría recibe esto por cuenta bancaria. Y las personas que hacen el pago en efectivo ya conocen los mecanismos de pago que tienen a través de cajas, a través de Servipag y otras posibilidades. Por lo tanto, los pensionados ya conocen las modalidades de pago que existen. Y aún así, si es que no quisieran que fuera de esa manera, existe la opción de emitir un valevista nominativo a nombre de la persona y ahí funciona todo el trámite legal. Si alguien tiene un poder para poder representar respecto a esa persona, eso también se va a poder hacer. ¿Y esos valevistas nominativos, va a ser necesario ir a buscarlos a la sucursal o va a haber alguna manera de enviarlos? Hoy día estamos efectivamente, como esto ha sido muy rápido, el Congreso aprobó la semana pasada esto, todavía no tenemos la normativa final respecto de esto. Hemos estado en conversaciones con los bancos, con Banco Estado, para ver cómo poder hacer esto lo más simple posible para las personas y apenas tengamos claridad completa del proceso, que espero que se sanje con la circular de la superintendencia, vamos a informar respecto a ese punto. En principio se había informado, y así se entiende de la redacción de esta reforma, que los retiros tenían que ser en dos cuotas, la mitad en un primer pago, 10 días hábiles después de pedirlo, y la segunda mitad, 30 días hábiles después del primer pago. ¿Está la posibilidad en el caso de montos más pequeños que todos se entreguen un solo pago? Sí, Daniel. Nosotros creemos que, sobre todo las familias más vulnerables y los de más bajos ingresos, probablemente necesitan esto de una manera más rápida. Por lo tanto, en conversaciones y en colaboración con la autoridad regulatoria, y acordamos esto el día de ayer, yo espero que, de nuevo, aparezca esto claramente en la circular, aquellas personas que van a retirar un millón de pesos o menos de un millón de pesos, van a poder recibirlo en una primera cuota y no en dos cuotas como todo el resto. Ok. ¿Un millón o menos en una cuota? Si alguien retira, por ejemplo, un millón y medio, ¿va a ser en dos mitades iguales o puede pedir una cuota también inicial de un millón? No. En este caso va a ser en dos mitades iguales, 750 mil pesos una cuota, 750 mil pesos la otra cuota. Perfecto. Yo entiendo acá que hay mucha gente que quiere resolver su caso particular, pero hay que entender que el tamaño, el desafío de esto, son 11 millones de personas, alrededor de 20 millones de transferencias, por lo tanto hay que buscar esto lo más simple posible y obviamente privilegiar a los más vulnerables y a aquellos que más necesitan estos recursos. Para las personas que no tengan acceso a hacer este trámite por internet, ¿cuándo habrá alternativas disponibles para hacerlo vía teléfono o presencialmente, si no hubiera otra alternativa en alguna sucursal? La primera etapa efectivamente es digital, los call centers de las AFP también van a estar funcionando a partir del día jueves para este tema. Lo que es importante acá, Daniel, es que hemos trabajado muy de la mano con las autoridades locales, con los municipios y ellos están dispuestos también a ayudar y colaborar en este proceso. Por ejemplo, en lugares de adultos mayores o poblaciones de alto riesgo, se puede ir, así como se entregó la caja de alimentos, se puede ir con un tablet y desde ese lugar también se puede hacer, o sea, la conexión internet, si es que una persona no tiene, se va a poder llevar a ciertos lugares y estamos trabajando con los gobiernos locales para que así sea. Luego, en una segunda etapa que esperamos que sea poca gente que vaya presencialmente para evitar riesgos de contagio y un rebrote del virus en nuestro país, estamos viendo que a mediados de la primera semana de agosto o en algún momento desde esa fecha poder hacer una distribución presencial, obviamente, que es resguardando toda la seguridad sanitaria para que ese proceso también resulte bien. Pero tenemos la experiencia, Daniel, de lo que hizo Perú. Perú retiró el 25% de los fondos y lo hizo completamente digital, en un país que tiene un nivel de brecha digital mayor que el nuestro. Por lo tanto, la invitación acá es a tratar de hacerlo digital, a cuidarnos en esta pandemia y como les decía yo, estamos trabajando con distintos actores para que en caso de personas que no tengan internet o no sepan ocuparlo, los propios municipios, los voluntarios de los municipios pueden ayudarlos en esta gestión. Otra inquietud que tiene mucha gente tiene que ver con las cuentas RUT. Sabemos que hay una gran proporción de chilenos que está bancarizado solamente a través de las cuentas RUT, que no tiene otro tipo de cuentas corrientes. Y las cuentas RUT tienen límites en términos de la cantidad que se puede depositar. ¿Hay alguna posibilidad de levantar esos límites o de permitir que las personas que superen esos límites de todas formas se les pueda hacer el traspaso a la cuenta RUT? Nosotros estuvimos conversando con Banco Estado. Quiero agradecerle la buena disponibilidad que ha tenido el Banco Estado en esto. Y efectivamente, los traspasos que vayan desde las AFP directo a Banco Estado, la información que yo tengo hoy día, pero espero que corrobore el Banco Estado, es que se van a ampliar esos límites. Es decir, esos límites no van a correr en ese caso particular. Ahora, si viene una transacción tradicional o de otro banco al Banco Estado, efectivamente ahí los límites se van a mantener. Perfecto. Muy importante esta noticia. Entonces, no habría límites para la transacción desde AFP a las cuentas RUT del Banco Estado. Hemos dicho que esto no tiene precedentes en Chile. Son prácticamente 11 millones de personas que podrían solicitar el retiro, o según la última encuesta ACADEM, un altísimo porcentaje de ellos está diciendo que va a hacer esta solicitud. ¿Cuál es la principal preocupación que ustedes tienen de cara a lo que va a empezar a pasar el jueves? A ver, una preocupación que tenemos nosotros es que producto de este efecto, mucha gente asista de manera presencial, aunque no va a estar disponible, pero igual la gente va a ir y eso genera un rebrote en términos de salud pública. Nos preocupa que nos cuidemos entre todos en este momento y de esa forma hacerlo de manera digital es fundamental. Y también nos preocupa que la información se canalice de buena manera, porque hay mucha desinformación, van a haber personas que se van a querer aprovechar de este proceso, van a tratar de generar fraude, nosotros vamos a velar por qué eso no suceda. Pero acá es súper importante, Daniel, que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de Chile, se tomen en serio este proceso en el sentido de tomarse su tiempo y poner bien los datos. Si los datos están bien puestos, entonces es muy rápida la aprobación de la solicitud y evitan que se rechacen por el solo hecho de poner los números de una manera errada. Y además que este es un proceso que además tiene un año plazo. Por lo tanto, este proceso parte el jueves 30 de julio, pero va a terminar el jueves 30 de julio del año 2021. Por lo tanto, hay personas que van a poder hacer esto con un tiempo mayor. En los últimos días hemos visto que en varias ocasiones las páginas web de las AFPs han colapsado por el interés de la gente en revisar, por ejemplo, cuáles son los montos que tienen. ¿Tienen realmente la capacidad las páginas web de poder soportar un altísimo tráfico como el que probablemente va a haber de personas interesadas desde el jueves en adelante? Las páginas web de las AFPs que efectivamente han tenido algunos problemas que se han ido solucionando ahora han sido reforzadas, pero efectivamente la arquitectura y los niveles de información que piden y tienen que tener no soportan un tráfico de una cantidad como la que estamos viendo hoy día de 11 millones de personas. Por lo tanto, las administradoras lo que están haciendo es hacer páginas especiales de alto tráfico para que el día jueves no tengamos problemas que las páginas tengan o se caigan en plena operación. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones, por todo el trabajo que hemos hecho y con los expertos tecnológicos internacionales, para que esas páginas estén habilitadas para recibir un tráfico de 11 millones de personas en el mismo tiempo. Por lo tanto, ¿garantiza usted que las páginas web no van a caer ni van a colapsar el jueves? Me encantaría, Daniel, poder garantizar y dar certeza respecto a este proceso, pero la verdad es que a veces se cae internet en una casa o falla alguna red en particular, que hay cosas que no dependen solamente del administrador de fondos de pensiones. El éxito de este proceso no depende solo de la AFP, depende de muchos actores. En lo que respecta al administrador de fondos de pensiones, todo nuestro compromiso y toda nuestra energía está para que a partir del día jueves cualquier afiliado o afiliada que quiera y necesite retirar el 10%, puede hacerlo con la seguridad que le va a entregar, tanto que las páginas web no deberían caerse, porque se pueden caer por otros temas alternativos, y de manera tal de que los formularios sean simples y ágiles para todas las personas. Fernando Larraín, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Televisión y CNN. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel.